A pesar de la recesión económica y las medidas tributarias que se tomaron en Nicaragua, los campesinos están preparándose para la producción, dijo Salvador Castillo, presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Estelí y secretario de la Junta Directiva de Faganic. Es importante que todos conozcamos que en el campo estamos preparados más o menos para la producción, aún cuando hemos sentido los problemas que en la actualidad tenemos, como es la recesión económica, la subida de los costos que ha habido, digamos, a través de las medidas tributarias que se dieron, que nos encarecieron, digamos, lo que son las fertilizantes, los plaguicidas y los fungicidas. Sin embargo, creemos que tenemos que seguir adelante, vamos a seguir produciendo, estamos a la espera de las lluvias, que tengamos un invierno bastante normal y que realmente no nos vaya a afectar, aunque no debemos dejar a un lado que el cambio climático es una realidad en la actualidad, no solamente en Nicaragua, sino a nivel mundial y que realmente tenemos que buscar cómo adaptarnos a eso. Las tierras están preparadas, muchas están aradas, otras se tendrán que sembrar, digamos, a despeque, porque realmente las condiciones así son, que se están dando, pero lo importante es que logremos que las lluvias puedan estar cayendo en su tiempo normal para que podamos tener una buena producción de primera y que ayude a amortiguar un poco, digamos, los altos precios que están teniendo en la cuestión del frijol, que la realidad es que están bastante altos. Entonces nosotros creemos que teniendo una buena producción, teniendo la lluvia que es lo principal, podamos llegar a tener una buena productividad para que podamos tener bastante producción y no solamente para el consumo interno, sino que también para que nos ayude a seguir exportando, pero también que un productor logre recuperarse lo que son sus costos y que pueda tener la oportunidad de vender a un buen precio, porque realmente eso es lo que nos motiva también, en ese sentido, vender bien, que lo que nosotros buscamos se pueda estar consumiendo y que realmente nos pueda quedar, como decían, para poder, digamos, pagar lo que nosotros prestamos con la financiera. Salvador Castillo dijo que los productores están tomando sus medidas ante el COVID-19. Bueno, creo que es un arte de que nosotros como productores siempre estamos tomando las recomendaciones, recomendaciones que realmente se nos dan bastante en las redes, porque hay que haber claro que hoy las redes están funcionando muy bien, tomando, digamos, sobre todo de lavarse las manos, ¿verdad?, lo estamos haciendo en el campo. Tal vez la mascarilla no se utiliza tanto, digamos, como lo que está pasando aquí en la ciudad, pero sí, digamos, el aseo personal que tenemos que estarlo impulsando, digamos, en el campo, ¿verdad?, para que realmente podamos tener un producto sano, de buena calidad y realmente que no va a subir, digamos, algún tipo de contagio que vaya a afectar, digamos, a la misma comunidad y a la misma población. Para Noticias 12, Castalia Zapata.